y qué pasa chavales muy buenos a todos bienvenidos al canal seguimos con la guía del astros playroom y bueno llegamos ya por fin al último nivel en la zona de la vega de la memoria y también el último nivel de las cuatro zonas principales bueno digo principales porque luego se nos activará una más o menos secreta por decirlo de alguna forma que se activa cuando terminas todo bueno el nivel en cuestión en la vega de la memoria es el pinball de broadway con cuatro piezas de puzzle y tres artefactos y dicho esto pues empezamos ya de nuevo volveremos a usar el disfraz de de bola de bolos por decirlo de alguna forma bueno una vez disfrazados recordar que es con el botón táctil llegaremos a esta especie de zona de pinball el primer artefacto lo encontramos si entráis en el orificio este de aquí iremos a parar al raíl y ahí está el primer la primera pieza de de puzzle ahora me he metido ahí sin querer para el segundo para la siguiente pieza de puzzle la encontráis al derrotar a los enemigos que hay en el medio como veis yo ya llevo dos en cuanto veáis que se levanta el bicho este del medio la pieza está justo en el centro y bueno con esto ya podemos seguir avanzando creo que hay que derrotar todos los bolos llegamos a una zona con hielo donde encontramos la tercera pieza de puzzle aquí sí que cuesta un poco controlar la bola porque resbala un montón y bueno con la tercera pieza de nuestro poder si vais por la parte izquierda siguiendo donde está el camino principal aquí veréis una especie de sendero que cuesta un poco yo os recomiendo ir súper poco a poco no sé ni siquiera si me va a llegar a salir a la primera lo dudo uy que me caigo me cae bueno volvemos a intentar habéis de tener un poquito de paciencia aquí sí porque cuesta un poco ya he dicho controlar esta bola con el hielo esta curva es la más asquerosa porque además hay una especie de subida vamos que lo conseguimos a la segunda vale ahora sí bueno el primer artefacto es el mando dual shock bueno seguimos otra vez en el camino principal y ahí veis la cuarta pieza de puzzle intentad no chocar con el bicho del medio porque saldríais rebotados lo que si no os salta es el trofeo todo un icono por conseguir todas las piezas de puzzle de esta zona de la vega de la memoria y bueno antes de seguir por el camino principal si vais por la parte izquierda también muy poco a poco porque si nada más que toquéis esos bichos que están en las en esas esquinas bueno en los laterales saldríais disparados ahí está es lo que os decía no se puede tocar nada uy muy deprisa voy yo no me lo puedo creer vale la cuestión es que salimos lanzados hacia un rail donde encontraremos el segundo artefacto que se trata de la pocket station bueno ahora ya si seguimos con el camino principal prácticamente aquí ya no tenemos que hacer nada y bueno como veis nos falta un artefacto que como siempre los niveles finales de cada zona lo encontramos justo al terminar la zona así que bueno simplemente hay que ir hasta el final tirar del cable azul también nos salta como veis los trofeos que recuerdos por conseguir todos los artefactos y mundos conquistados que es por haber completado también la vega de la memoria y bueno el artefacto que nos faltaba es la playstation como no podía ser de otro modo y bueno acá de nuevo en el laboratorio vemos que se van completando todos los accesorios de la playstation 1 y aquí nos informa de lo que os mencionaba que se activa una especie de zonas por llamarlo secreta al terminar las cuatro zonas principales pero bueno que de momento eso lo dejaré para el siguiente vídeo yo de momento lo dejaré aquí con esta maravillosa perspectiva de todo el mundo playstation salvo esta next gen que acaba de salir con la play 5 que va a ir justo en el centro y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo sea si le dejáis un like si tenéis alguna duda comentarios sugerencias nos dejáis de la caja de los comentarios compartir con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribiros para más muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós adiós